Cuéntame Lucho, Lilo Lai llegó finalmente. Lilo. Ahí está, que está ya. Ven, ven, con. Ay, yo siento una nostalgia porque yo entra y decía, buenas tardes, señora, ven. Me da, me da cosa. Sí, yo sé. Pero bueno, este, yo les voy a decir algo, hay que cuidarse y aprovechar. Lucho me estaba preguntando qué estaba haciendo esta mañana. La verdad, estoy haciendo unas asesorías virtuales. Yo hago masajes virtuales, yo, usted me consigna, yo le doy el número de la cuenta y yo le voy diciendo, sóbate ahí, sóbate ahí. O sea, le digo a la mujer, sóbalo ahí. Te vas al dedo, sóbalo ahí, sóbalo ahí. Niña, cójalo por ahí. No lo cojas por ahí, sí, por favor. Ay, ay, ay. Es una forma de aislarme. Pero Lilo Lai, ¿son masajes para parejas o son masajes individuales? Individuales para parejas. Mira cómo es, me dio un pelazo. Lo quiero confinar feliz. Y yo digo, caramba, me tocará cantarte el cumpleaños. No, es que es cierto porque esta cuarentena y este encierre está volviendo a todo el mundo loco. Sí, sí. Hasta David Beckham me está volviendo un poquito loco cantando la canción de Liverpool. Ay, Dios. Yo tengo un esnauzel que es el que me dice, voy a salir a una vuelta y ya regreso. Cuidado te va, me dice el perro, me dice a mí ahora. Piro Lai, ¿cuál es? Hasta me tocaba, me quedaba encerrado y el perro es el que sale. Se cambiaron las cosas. Piro Lai, ¿cuál es tu desfogue? Bueno, el desfogue mío es, primero que todo, instruirme. Estoy haciendo unos cursos de chocolaterapia, porque estaba un poco quedada ahí en los cursos de chocolaterapia, lo que son masajes corporales. Estoy haciendo uno de uñas acrílicas, que eso va para allá. Y un tema que los venezolanos lo han vuelto, que no existía acá en Barranquilla, que es la quiropedia. La quiropedia, porque hay gente, por lo menos, el otro día yo le hice la soña a los pies a Marenco, ¿a quién entreno a esto? Y caramba, qué pellejerido tenía Marenco en esos pies. Y yo le dije, Marenco, te voy a cobrar por kilo de pellejo. Oye, Lilo Lai, pero... Hay que capacitarse. Sí, has hecho videos de cómo pintarse las manos, cómo maquillar. Totalmente, lo que están llamando, ¿cómo se llaman ahora? Un tutorial, los tutoriales de maquillaje. Lo último es maquillaje con cosas naturales. O sea, manejamos, ya no tenemos las... Sino manejamos con achote, maquillaje con achote, todos naturales. Estamos haciendo también a través de internet, estamos haciendo la rumba, la rumbaterapia. Estamos poniendo a bailar a la gente. O sea, soy como... Soy una ganadera porque estoy moviendo vacas. Oye, Lilo Lai, tú sabes que hay este nuevo término ahora que está dando la vuelta, que es covidiota. O sea, covidiota. Covidiota. Y la gente está diciendo y tratando de evitar los covidiotas. ¿Cómo evitas tú los covidiotas? ¿Los covidiotas estás hablando de los excesos o de esos videos tontos que hacen? No, no, no. Personas, o sea, personas que, digamos, hacen un... Aprovechan la situación para ser burradas. Ah, ok, ok. Bueno. O sea, hacen chanza donde no caben. Exactamente. Sí, la gente, la gente nos respeta, por lo menos. Y ahora salió esta de meme este que montan los videos y por lo menos el señor está hablando y el león lo va a atacar y lo cortan y montan a unos negros paseando un cagón y bailando. Ese es lo último ahora que te he visto por todos lados. Pero usted tiene que encerrarse, como decía, como decía Abel, no te sueltes del brazo del señor. Yo creo que primordialmente hay que agarrarse de Dios. Hay que agarrarse de Dios y que esto va a pasar. Este, yo estoy... Bueno, estoy difícil porque... Para mí es difícil porque recién había conocido un muchacho. Estabamos empezando una amistad. Este, ¿puedo decir quién me lo presentó? Sí, claro. Claro, claro. Gracias, Gutipedio. Oye, no se burlen, por favor. Es serio. Y bueno, imagínense, apenas estábamos haciendo nuestras primeras citas, los masajes. Caramba, ya da la cuarentena y le tocó por allá, yo por acá. Él está por los lados de Arbolete, Guajiré, yo estoy por acá. Arbolete de Sanctión ya. Arbolete de Sanctión.